Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a un nuevo video y el día de hoy estamos una vez más en Team Eggwars, mapa de enanos, así que vamos a ver si es que obtenemos una victoria Eh, pues en este, bueno, las islas en este mapa son un poco diferentes, así que no estás siempre muy seguro de dónde estarán los generadores de hierro Me parece que hay otro más subiendo la escalera, aunque no estoy tan seguro, eso es, lo tenemos aquí Bien, generador nivel 1, pues, eh, en esta isla yo creo que, no me digas que si, no me digas, no me digas O sea, viene y se lleva los lingotes, es que increíble, alucinado con esta gente Bueno, me llevo yo esto por aquí, y luego, a ver, esto está nivel 1 también, todos los generadores estarán nivel 1, pero, eh, sé que hay más generadores escondidos por la isla Aunque no sé exactamente en dónde, bueno, vamos a coger una equipación de cuero para empezar, una espada de piedra, aunque podría irme por el hacha Últimamente he estado jugando un poco más con el hacha y, aunque es más útil en modalidad OP De todas maneras, también tiene su uso bastante fuerte en lo que es otras modalidades normalmente Pero bueno, a ver, eh, ¿cómo hacemos esto? Pues, vamos a coger el pico Luego vamos a coger, eh, un par de filetes solo, un poco más de hierro, listo Ahora, eh, por el hacha, mira, voy a irme por el hacha, me lo voy a coger un poco con el hacha de piedra Y luego, un poco más de lingotes para comprar los bloques, esto aquí, esto acá, esto acá, y listo Con esto tenemos para comprar unos, casi un stack completo de bloques Bueno, vamos a intentar aprovechar la forma de la isla, esto que tiene como una especie de puente aquí arriba Para intentar hacer puente al medio un poco más rápido, aunque seguro ya habrá gente que habrá llegado Eh, colocamos esto aquí y listo, hacemos puente Vamos, yo creo que con estos bloques sí llego A ver, el tema es que ya habrán llegado otras personas y, pues, esto de hacerlo alto Tiene sus ventajas y desventajas Tiene ventajas en que no te van a llegar tan fácilmente Porque, pues, está muy alto y requiere mayor cantidad de bloques llegar Pero la desventaja es que si es que llegan, eh, los otros equipos tienen la, la, pues, tienen la altura Y si estás abajo tú defendiendo, pueden saltar por cualquier lado Vamos a intentar saltar aquí, eso es Y bien, eh, ahora, aquí le vamos He llegado con las justas, hay que ver que solamente me ha quedado un bloque A ver, eh, podría ir a por los rosados Vamos a ir a por los rosados Yo soy el equipo rojo, eso es Un equipo ya está completamente eliminado, el equipo de los amarillos Estos que no se enteren, voy a darle un golpe a cada uno Y a ti también Y listo, yo voy a ir a por el huevo Bueno, 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 bueno Eso, no puede pasar Vamos, rompemos el huevo Listo, con esto es suficiente Comemos manzana Listo Ah, están de miedo ahora Ahora están de miedo, no No, no, no me vas a atorar Bueno, bueno, bueno Muerto uno Vamos, a por el siguiente Un equipo entero está casi eliminado Muerto otro Muerto otro Vamos Vamos, muerto Esto como pega, ¿verdad? Pega medio raro Fuera panda Listo, un equipo entero eliminado Excelente comienzo Tengo un diamante, la verdad, no sé qué hacer muy bien ¿Quieres un diamante vendedor mercader? Pues no lo quiero Bien, un poquito más de oro para comprar algunas manzanas Eh, sí, me parece que había un hacker No sé si es que este Bueno, el de hack Está diciendo que hay un hacker Bueno, cuidado A ver, eh, pues con esto ¿Qué podemos comprar? Mmm, unas manzanas Eso es Yo me quedaría pues para comprarme una pechera de cota de mayas Yo creo que vale la pena comprarla Esto aquí Esto acá Y con esto tenemos pechera de cota de mayas Esto acá Listo Esto pega nueve, ¿verdad? Bien Ahora Bloques me hacen falta Bloques Esto aquí Esto también Y luego voy a comprar algunos filetes La mitad en filetes Y el resto bloques también de vuelta Listo Bien, esto aquí Y luego podemos ir de vuelta al medio Y a ver qué isla conectamos Los dark blue Son tres Así que podríamos tener un poco más de ventaja Si es que vamos directamente a por ellos ¿Este qué hace? ¿No se ha enterado de verdad que estoy aquí? Pues en todo caso Yo iría por los verdes Porque acabo de ver dos verdes saliendo de su isla Y seguro que Está bastante desprotegida ¿Listo? Ojo Uno de los verdes ha caído No me lo creo No me lo creo Me acabo de quedar sin comida Y ahora me va a matar este panda Que pega súper raro No puede ser Uf No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta O felizmente porque este panda Ya he estado viendo que estaba pegando Como que de muy lejos Demasiado lejos Para hacer un golpe normal Fuera el huevo de los verdes Otro que pega también desde muy lejos O sea Mira, ¿lo ves? Me pega muchísimo más lejos De lo que yo le puedo pegar a él Hijo mío, vas a morir O sea, vas a morir No hay más Ala Vamos El panda Es que Es que míralo como me pega Míralo como me pega Vamos Felizmente no sabe pegar este Este tío Ala Es que Lo has visto O sea Lo has visto Pega desde muy lejos Me parece que lleva hacks Pero un hacks No muy No muy No muy exagerado Pero me parece que lleva ese Y el otro que tenía La skin del pastel Que llevaban algo Porque me pegaban Desde demasiado lejos Y si es que Estaban viendo Yo no le podía pegar Pero él sí Entonces eso es muy raro Sé que me estaba Spameando el gilic Y yo estaba dando Un golpe Un golpe Y él estaba como que así Dando, dando, dando Y obviamente tenía Más oportunidad de pegarme Pero me parece que estaba Pegando desde muy lejos Bien Pues de todas maneras Le hemos roto el huevo a los verdes Así que Va bastante bien Otro verde acababa de mandar A un naranja Es que los verdes Estaban muy raros Bien Esto está a nivel 2 Al menos Así que con esto Podemos obtener Pues cuánto de hierro Era necesario Bueno Le dejo el generador A mi compañero Listo Un poco más de oro también Con esto podría comprarme Una espada O una pechera Cualquiera de los dos Es una buena opción Voy a ir a por la pechera Que son solamente 10 de De oro Y luego Necesito un poquito más Para el hacha De vuelta Pues Vamos a comprar La pechera De cota de mallas Eso es Cogemos un poquito más De hierro Para comprar El hacha De piedra Eso es Listo Ahora Entonces Pues El resto de la equipación De cuero Casco Pantalones Y botas Equipamos todo Listo Y ahora Pues 10 De hierro Para el pico Otros 10 Para un par de filetes Y el resto En bloques O sea Yo creo que me da suficiente Para comprar Todo lo que necesito Entonces Esto aquí Luego Son Dos filetes Y el resto En bloques Ahí está Voy a coger un poquito más de bloques Por si acaso Siempre Siempre Son útiles Tenemos uno aquí arriba Uff Felizmente que es compañero Felizmente que es compañero Porque por un momento Estaba sudando Bueno Vamos Vamos Deberíamos tener algún tipo de De escalera aquí En caso alguien venga de otro equipo Para poder subir rápidamente Y listo Ahí está Perfecto Ahora Los naranjas Y los azules Son los más complicados Incluso diría que los azules Porque si no los veo aquí Lo más probable es que se estén campeando Y si están campeando Lo más probable también es que tengan Algún tipo de De diamante Generador de diamante O equipación de diamante Bueno De hierro O que Bueno De hierro que necesitas diamante para comprarla Vaya Lo sabía Lo estaba diciendo Tenían arco Uff Como me han hecho Tanto daño De un solo flechazo Sé que me he caído Pero de dos maneras Esto es una exageración Ahora Eso se va a quedar ahí Todo el rato Yo Me la jugaría Antes Es mejor jugársela ahora Que no te Uff ¿Y este? Ala Es que también tienen un tío Que es bueno con el arco Y tiene arco con empuje Pues Pues ¿Cómo hacemos esto? El problema es que No hay forma De irles Y si es que Nos demoramos más Se van a equipar más cosas Bueno 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 Me la juego Me la juego Me voy a arriesgar demasiado ahora No Lo sabía Lo sabía Es que Era uno con el arco Y el otro con la espada No tengo forma De luchar contra Contra dos Que están ahí Campeando en su isla El tema es que Va a ser lo mismo Van a estar ahí Uno con el arco Y otro con la espada Y en el momento En el que tiene El que tiene el arco O su otro compañero Se equipe Van a rotar Entonces uno se va a quedar de vuelta Con el arco Y el otro va a ir a equiparse Y uno va a estar con la espada Y entonces Si están así todo el rato Es imposible Es imposible Intentar Entrarles Porque al menos Dos van a estar Cuidando Y otros Se van a estar equipando Y bueno Pues Ahora ¿Cuál es el plan? La verdad Intentarle ir por el costado Podría ser una idea Pero si es que Se dan cuenta Va a estar muy complicado Irles Bueno Esto acá Equipación Me comproba una pechera Sin querer Pero da igual Solamente uno de hierro Luego Pues Una Hacha Luego Esto aquí en comida Cuatro filetes Vamos a coger esto Esto fuera Luego Un pico Que también incluso Me imagino que tendrán Lo que es Una Protección de obsidiana Para el huevo Y ahí incluso Se hace mucho más complicado Porque incluso Si es que llego A colarme en su isla Pues Van a estar con la Con la defensa de De obsidiana Y va a ser imposible Voy a intentar Jugármela Voy a intentar Arriesgarme un poco Yéndole por la espalda Pero me hace falta Un poco más de hierro Para más bloques Pero si es que Esto no funciona Lo más probable Es que Se ponga todo esto En nuestra contra Y el puente Que intenta hacer Para irles a ellos Por la espalda Va a servir Para que ellos mismos Lleguen a nuestra isla Yo me estoy jugando Aquí toda la partida Pero no hay otra forma Los naranjas No son problema No parecen tener Ningún tipo de De equipación muy buena Ah Pero es que Es que de aquí Me pueden ver Tengo que jugármelas Que no hay No hay otra forma Solamente Yéndoles por la espalda Y rompiéndoles el huevo Que seguramente Entra obsidiana Sin que ellos Se lleguen a dar cuenta Es la única opción Que tengo No hay otra opción Por favor Que no se den cuenta Por favor Que no se den cuenta Sé que me voy a llevar Un flechazo En tres segundos Pero es que No tengo otra forma Y si es que esto funciona Nos dará la partida Porque los Los naranjas Tampoco son problema Como he dicho El problema son los azules Creo que Creo que estoy Es que ya están aquí Es que ya están aquí Es que lo he dicho Tienen obsidiana Por favor Por favor Por favor No te des cuenta No te des cuenta No te des cuenta No Tío Que mala gente Y abra el inventario Y ahora lo he dicho Es que van a venir Van a venir por nuestra espalda Bueno bueno Puedo ir con la mano Voy a ir con la mano Voy a ir con la mano A ver si es que no vienen No creo que vengan Ala Es que Es que ahora que hago con mi vida Es que mis compañeros No sé si saben Que he hecho puente Por la espalda Espero que se den cuenta A ver 5 Solamente hay una forma Solamente hay una forma Voy a ir con el pico El de hierro Y luego voy a comprarme Yo que sé 12 bloques Bueno No hay otra forma Es que No hay otra forma Es que Tengo que intentar romperles el huevo De alguna u otra manera Y estos estarán seguramente Rompiendo el puente No se dan cuenta Dime que Están distra... Ala Es que hay uno cuidando Todo el rato Uf Que flecha Que si me llevo En la boca Vaya 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 Uf Vaya Bueno Bueno Uf Todo el rato Va a estar ahí campeando Este hombre Ala Casi me mata Manzana Le ha roto el huevo A uno de los compañeros Uno de los rojos Bueno Eh Uf Que hago yo No tengo otra forma De entrarle Es que me estarán viendo El taja ahora Ah Que mala gente Me ha sacado un ángulo Pero 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 Que campero Pero Que campero Les voy a decir Ah Uf Es que no sabe Eh Compañeros Hay un puente ahí Hay un puente ahí No lo ven Bueno Paso 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 Voy a coger Más hierro Equiparme Algo Intentar irles Por Bueno Ya le he ido por la espalda Ya le he ido por el frente Es que No tengo idea De que puedo hacer ahora Simplemente Ahora intentar Equiparme un poco más Y luego Enfrentarme directamente A alguno de ellos Si es que puedo derrotar Al menos Al que tiene el arco Pero es que seguramente A estas alturas Ya todos tendrán arco Son tres Así que Es que no sé Que puedo hacer Esto por acá Bueno Eh Un pico Pero es que El pico tiene que ser De diamantes Es que no No hay No hay forma Bueno Once de oro Tampoco tengo manzanas Porque el kit Eh Pasa que Si es que mueres muy rápido No No te dan el kit Tienes que Uf Que susto me has dado Dejo mío Vamos El pico de diamante Luego Una manzana Tengo Ahora no tengo armadura Tampoco Bueno Eh Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo Equipamos rápido Pico Bloques Eh Dos filetes Y luego Más bloques Listo Ahora Intentar Irles de nuevo Es que Todo el rato Hay uno Que está Campeando Este puente Y hay uno Que está Campeando El otro Entonces Vamos a ver Si es que Es que está ahí Es que está viendo Si puede llegar Aquí Listo Con esto no me puede tirar Bueno Vamos a cubrirnos ahí Para que no me vea Pero Como ven Hay uno que siempre Está todo el rato En la parte de atrás Cubriendo el huevo Voy a hacer un poco De Una forma Para poder subir Rápidamente Vuelta Otro más A A ver Si es que Alguien está viniendo Esto No ha sido Una muy buena idea La verdad Cuidado Va a venir Dentro de poco Se va a asomar Dentro de poco Uf 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 Si me cubro aquí No me van a ver Y si es que asoma Y ve que no hay nadie Viniendo Lo más probable Es que se vaya Pues se está yendo ya Ojo Bien Este se va a asomar Este tiene ganas De asomarse Tengo el pico No debería poder verme Es que no debería poder verme aquí Vamos Vamos Por favor Por favor Que no me vea nadie Que no me vea nadie Uf Casi me ve No me han visto 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 Ala Me la estoy jugando muchísimo Vamos Por favor Rompelo Pico de diamante Rompelo Lo tengo Lo tengo Me he roto el huevo Ya Ya es que ahora si Camperos Camperos Bueno Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me va a tirar un flechazo Uf 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 Ah Que te quites Va a romper de vuelta Va abajo Uf Uf Vamos Vamos Cae 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 Uf No ha caído Vamos Cae No 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 Ah Vamos Filiate 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 Regenera Eso Regenera Bien Uf No se como estoy Aguantando tanto rato aquí Solamente quedan dos Uno No 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 Me he quedado Todo el rato Todo el rato Me atoro Ah Vamos Te tengo 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 No escaparás Muerto Vamos El otro más Bueno Uf Este si me mata Este si me mata Pero es que porque voy ya muy bajo de vida Bueno Regenera Filete Eso es Eso es Eso es Uf Voy a por él Mi compañero está viniendo por el otro lado Así que le podemos hacer el sándwich Vamos Tienen que ser críticos Tienen que ser solo críticos Muerto Uf Vamos Vamos Uf 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 Buena Buenísima Y ahora solamente queda un verde Y es el único que queda Y no tiene huevo Así que Lo que yo haría ahora es Me va a doler Pero me va a tener que comprar La brújula Brújula dime dónde está el verde Dime dónde está el que queda Y vamos a matarlo ya Es que vamos ahora mismo a matarlo Esto primero Antes que nada Claro Una pechera Eso es Aquí Luego Manzanas 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 Listo Vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Dónde está el último verde? Por favor Te lo pido Dime que no tiene Arco Y una equipación entera De Yo qué sé De hierro Diamantes Y todo eso Simplemente Vamos ahí Está en su isla Está en su isla Esta partida Está casi ganada No podemos perder ahora Simplemente no podemos Es uno contra cuatro Y él no tiene huevo Tiene que estar aquí escondido Lo veo ahí arriba El problema es Tendrá Tendrá cosas Tiene cosas Tiene cosas Tiene cosas Bueno Vamos a coger un poco más De diamantes Luego yo me compraría El resto de la equipación De diamante De hierro Que es los pantalones Y el casco Ahí está Entonces Esto Casco aquí Pantalones aquí Y listo Voy a por ti Me da igual Me da igual Es que me he enfrentado Ya al equipo azul entero Y me da igual Ahora que Por donde se sube Tiene que haber Una escalera Creo si no me equivoco Aquí está la escalera Vamos Ahí está aquí arriba De eso Estoy casi seguro Aquí está Aquí está No se va a pegar Vamos Por las mazanas Que te comas No hay problema Críticos Solamente críticos Críticos Buena Otro más Ojo Donde huyes Donde huyes Donde huyes Donde huyes Bueno Bueno ¿Qué haces? Vamos Vamos Muertísimo Estás muertísimo Vamos Te tengo Te tengo Te tengo Muerto ya Muerto ya Uff Qué partida más complicada Bueno Espero mucho que les haya gustado Esta partida Me ha costado muchísimo Derrotar a los azules Por el hecho de que estaban Campeando absurdamente Al final En el momento justo Que se han descuidado Pues fuera huevo Bien Espero mucho que les haya gustado Ya saben Pueden suscribirse Para ver muchos más videos Y compórtenlo con todos sus amigos Y nos veremos muy pronto En el siguiente video Un saludo a todos Y hasta luego Chau